Buenos días. Darle la bienvenida a esta segunda sesión de conversaciones con expertos, un formato de webinars que lanzamos justamente en abril de este año, de manera conjunta con el capítulo español del Club de Roma, precisamente para esto, para generar espacios de conversación entre expertos sobre temas de la actualidad relacionados con energía, tecnología, medio ambiente y sostenibilidad. Hablamos en aquella primera oportunidad de cambio climático y posicionamientos internacionales, y hoy queremos hacerlo sobre un tema también de total actualidad, como es el hidrógeno y el desarrollo de sus mercados. Es un tema del que sin duda se ha hablado mucho recientemente y del que se continuará hablando en el futuro próximo, porque es, por llamarlo de alguna manera, una de las promesas por su esperada contribución a los objetivos de descarbonización de la economía que se ha planteado tanto España como Europa. No es, por lo tanto, la primera vez que desde la Fundación se aborda este tema. Ya lo habíamos hecho justamente el año pasado con la publicación o la presentación de una publicación elaborada por IREC que tengo aquí conmigo y que pueden, como todas las publicaciones de la Fundación, descargar de manera gratuita desde la página web de nuestra Fundación. Y es, yo creo que nos sirve además como complemento y como contexto para la conversación que tendremos el día de hoy. Yo quisiera, bueno, es una publicación realmente muy extensa, yo quisiera rescatar como base para la charla de hoy, tal vez algunas pocas conclusiones que trae la publicación. La primera de ellas, y como ya lo mencioné, es que el hidrógeno renovable será un elemento esencial en el camino hacia los objetivos energéticos para el año 2050. España, por sus condiciones de clima, geografía y todas las posibilidades de despliegue renovables, tiene un enorme potencial para su desarrollo. Y además, valga decirlo, otro factor a considerar es que facilitará o potenciará, valga la redundancia, la interconexión entre el sistema eléctrico y gasista, incrementando de alguna manera la utilidad de las infraestructuras existentes. Esto es un tema realmente muy relevante para España porque la infraestructura realmente es muy potente. El hidrógeno sabemos todos que también permitirá el almacenamiento de grandes cantidades de energía e impulsará de alguna manera los sistemas power to gas. Igual, ventajas hay muchísimas. Tenemos también como contexto la hoja de ruta del hidrógeno que fue aprobada el año pasado por el gobierno. Aquí también se muestra el interés de la administración por incentivar la economía del hidrógeno como como vector relevante para contribuir a la descarbonización. Y por no ir muy lejos, recientemente pues tenemos el despliegue o el interés que han mostrado diferentes actores por acceder a los fondos de recuperación con proyectos asociados al hidrógeno. O sea, por tanto, interés de todas las fuentes hay muchísimo, pero también hay temas de los que se requiere conversar y poner temas sobre la mesa en muchos asuntos que seguramente van a condicionar la velocidad con la que pueda ser desarrollado, pueda ser desarrollado todo el potencial del hidrógeno. Tenemos temas asociados, por supuesto, a la regulación, a su competitividad, a la innovación tecnológica, al desarrollo de sus mercados, demanda, oferta, precios. Y seguramente es de esto, más de esta última parte de la que hablaremos hoy con los expertos que nos están acompañando. Quisiera, por tanto, ya dejarles, abrirles el espacio a ellos. Quiero presentarlos primero y agradecerles el que estén aquí hoy con nosotros. Está Javier Bray, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno y Raúl Junta, presidente de MIPGAS. Y pues para moderar esta conversación entre expertos, hemos conseguido que nos acompañe también un experto en el sector energético y está con nosotros Ramón Roca. Ramón es editor y director del periódico La Energía. Gracias a ti también, Ramón. Gracias, Javier. Y gracias, Raúl, por acompañarnos el día de hoy. Para cerrar la sesión, como lo hicimos en la ocasión anterior, tendremos a José Manuel Morán, que es el vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. El Capítulo Español del Club de Roma es nuestro aliado en esta nueva iniciativa. Así que también le doy las gracias a José Manuel, que estará al final de la jornada con nosotros. Yo nada más agradecer sobre todo a las cerca de 700 personas, 697 para ser exactos, que se inscribieron en esta jornada. Espero que se hayan podido conectar ya o al menos la mayoría y que la charla, la conversación que tenemos el día de hoy, que tendremos el día de hoy, pues sea de utilidad y de interés. Nada más por mi parte. Yo veo que ya estamos aquí listos y conectados. Así que le doy la palabra a Ramón para que podamos iniciar la conversación del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, María Eugenia. Pues efectivamente nos encontramos en Madrid, en la sede de Naturgy. Y bueno, pues quería lo primero de todo decir que nos encontramos sin mascarillas, que cumplimos el protocolo sanitario y que por tanto nos verán sin mascarillas durante este evento. Quería dar las gracias tanto a la Fundación Naturgy como al capítulo español del Club de Roma por organizar un evento de estas características que yo creo que es muy oportuno, en el que podremos conocer un poco más de cerca en qué consiste todo esto del hidrógeno que parece que se ha puesto de moda en estos últimos años, sobre todo en estos dos últimos años y que va a ser fundamental de cara al futuro como ha explicado María Eugenia. Y claro, pues contamos además con dos profesionales del sector, que ya los conocéis todos, que son por un lado Javier Brey y Raúl Junta. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Bueno, vamos a tratar de hablar un poco de todo lo que rodea al hidrógeno y creo que es importante que vayamos o lo hagamos por partes. Quería comenzar contigo, Raúl, para que nos puedas hacer una valoración de todo esto, de lo que está sucediendo con el hidrógeno, si es realmente un vector energético que nos puede ayudar a ese proceso de descarbonización y cuál es el desarrollo que crees que pueden tener los gases renovables y el hidrógeno en el mercado español. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Gracias Ramón, gracias a la Fundación Naturgy, gracias al capítulo español del Club de Roma por esta invitación, por participar aquí, por poder participar aquí en una jornada de una cosa que es muy interesante y está muy de moda realmente el hidrógeno. Es un tema muy sexy, diría yo. Bueno, pues vamos a intentar aproximarnos también a lo que es este tema tan de moda y tan entusiastamente seguido por multitud de personas de una forma un poquito más profesional y más exhaustiva a la hora de saber cuáles son las posibilidades reales del hidrógeno y de los gases renovables. A ver, todo esto nace obviamente porque el calentamiento es un hecho, hay que descarbonizar y los combustibles, los hidrocarburos, pues al final provocan CO2 y agua. Entonces los combustibles que ahora hay que evitar, pues son todos los combustibles fósiles. Entonces el hidrógeno que proporciona también energía al quemarse, pues no provoca CO2, con lo cual pues es un vector potencial a la hora del desarrollo de la descarbonización, de la profundización de la descarbonización. También no nos debemos olvidar de otros gases renovables como puede ser el biogás, el biometano, que sí que son directamente ya aprovechables, que están bastante extendidos a nivel europeo y que su utilidad podría venir dada ya ahora mismo. Pero bueno, enfocándonos en el hidrógeno, desde luego en un futuro hacia descarbonizado, donde el sector eléctrico, que es muy versátil y es el que realmente tiene más posibilidades de dar energía de una forma descarbonizada competitivamente ahora mismo en la actualidad con las fotovoltaicas y con las eólicas y con otras fuentes renovables, no es capaz de suplir toda la energía que el mundo necesita, desde un punto de vista también descarbonizado. Y entonces hay procesos industriales de calor, frío industrial, grandes consumidores de calor y de energía, como puede ser el transporte pesado, marítimo, etc., que necesitan otros vectores energéticos, lo que llaman los ingleses el energy carrier, que es en definitiva portadores de energía para potenciar o para llegar a ese mundo descarbonizado. El hidrógeno puede ser un energy carrier, no solamente es una materia prima desde el punto de vista del consumo final, puede ser, y lo es, y tendrá que ser, un portador de energía, un vector energético, si queremos realmente que el proceso de descarbonización sea un éxito con la tecnología actual. En este sentido, lo que sí es muy importante también es que no olvidemos que el hidrógeno, para que sea realmente útil, tiene que ser también competitivo. Y podemos hablar más, no quiero monopolizar el tema. Sí, no te preocupes. Javier, sin duda estamos hablando de un sector que está comenzando a andar, ¿no? Tú que diriges la nave, digamos, del hidrógeno aquí en España, ¿cómo ves? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué futuro ves a medio y largo plazo? ¿Qué te parece, a lo mejor, la planificación que ha hecho el gobierno de esta hoja de ruta? Si es suficiente o no, ¿crees que podríamos ir más allá? Bueno, como muy bien ha explicado Raúl, el hidrógeno está en el centro justo de la descarbonización. Europa presentó en diciembre de 2019 el Green Deal, su apuesta por una neutralidad climática a mediados del siglo XXI, en el año 2050, pero no ha sido la única. Ha habido más países, Chile, Estados Unidos, China, que se han ido adhiriendo a este objetivo de plena descarbonización para mediados del siglo XXI. Y esto solo se puede conseguir mediante el hidrógeno. El hidrógeno es el único que proporciona una solución global, completa, a esas necesidades de descarbonización. Con el hidrógeno podemos producir toda la energía renovable que creamos, todo el potencial que tengamos y el excedente eléctrico convertirlo en hidrógeno renovable. Y ese hidrógeno renovable o ese hidrógeno verde, utilizarlo como una alternativa al gas natural, en el sector residencial y en el sector industrial. Podemos utilizarlo en el sector del transporte, podemos utilizarlo también como una alternativa a la gestión de la energía renovable. Es decir, el hidrógeno renovable o el hidrógeno verde viene a ser el centro justo de esa descarbonización. La hoja de ruta que tenemos en España lo que hace es eso, lo que hace es coger los objetivos de descarbonización y de renovables que tenemos en España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y escribir el capítulo correspondiente al hidrógeno. En lo que respecta a energías renovables, establece, por ejemplo, que nuestro país instalará 4 gigavatios de electrolizadores de aquí al año 2030. Eso es aproximadamente, no, eso es justo, el 10% del objetivo europeo para la misma fecha. Si nos fijamos, España sería un poquito más ambiciosa de lo que le correspondería por peso en la Unión Europea. Desde el punto de vista del transporte, pues España plantea tener 7.500 vehículos en nuestras carreteras y 150 estaciones de servicio de hidrógeno. Desde el punto de vista de la industria, España plantea que un 25% del hidrógeno que se utiliza en el ámbito industrial en el año 2030 venga de fuentes renovables. Actualmente estamos hablando de un consumo de medio millón de toneladas anuales de hidrógeno en nuestro país, hidrógeno fósil que se utiliza en aplicaciones industriales, pues una cuarta parte de ese hidrógeno debería venir de fuentes renovables. Esto es un poco lo que hace la hoja de ruta. La hoja de ruta pone objetivos y pone medidas para lograrlo. Como son objetivos a 2030, pues evidentemente a 2021 es difícil medirlos. Yo personalmente creo que son unos objetivos alcanzables. Esa es la posición de nuestra asociación. Nosotros estamos conformes con la hoja de ruta y pensamos que ponen unos objetivos que pueden ser logrados. Y un poco como indicador de ello, por un lado me gustaría indicar que la hoja de ruta explica, expone, que deberíamos invertir de fondos públicos y de fondos privados 8.900 millones de euros en 10 años y el gobierno ya ha puesto los primeros 1.500 para los primeros 3 años. Es decir, las cuentas más o menos vemos que se van cumpliendo. Por otro lado, habla de instalar una serie de gigavatios, habla de instalar una serie de estaciones de servicio que ya se cubrirían con el interés manifestado por las empresas en la convocatoria de expresiones de interés que lanzó el MITECO el pasado mes de diciembre. Es decir, son unos objetivos que la industria nacional está preparada o está, digamos, dispuesta a cubrir. Y ya para acabar un poco con lo que comentamos de la industria nacional, en nuestro país, entre los socios de la Asociación Española del Hidrógeno, contamos con representantes de toda la cadena del sector. Es decir, tenemos representantes de la parte de producción de hidrógeno, tanto de hidrógeno a través de electrólisis como catalizadores, reformado, etc. como de la parte de transporte, almacenamiento, distribución de hidrógeno, como empresas que se dedican al sector del transporte, el sector de las renovables, el sector de la ingeniería. Es decir, toda la cadena de valor la tenemos cubierta en nuestro país. Antes de entrar más en detalle en lo que es esta cadena de valor, a mí lo que sí me ha llamado la atención como periodista ha sido que el hidrógeno siempre ha estado ahí. Y que de repente ha nacido como una gran solución y eso es lo que a mí me ha provocado. Pero si todo el mundo ya conocía los electrolizadores, todo el mundo ya conocía cómo es el hidrógeno. Entonces me ha llamado poderosamente la atención como en los últimos años, sobre todo en este 2020 y 2021, se ha producido como una especie de boom del hidrógeno, ya no solamente en Europa, sino en todo el mundo, y lanzándose muchísimos proyectos en todo el mundo. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Os ha sorprendido todo este movimiento tan rápido? Pues yo creo que sí, la verdad, por lo menos a mí en particular. Tengo que hablar de forma particular, obviamente. Es cierto que hay una demanda, y es una demanda bastante importante, de hidrógeno como materia prima para la industria del recino, para la industria química, para cierta industria manufacturera, pero realmente lo que ha sido el salto cualitativo es de pensar de que el hidrógeno puede ser también un portador de energía. Portador de energía descarbonizado y de energía final. Y, en consecuencia, los retos ahora mismo que tiene el hidrógeno, sobre todo el hidrógeno verde, estamos hablando del hidrógeno ecológico y que se obtiene a través del hidrólisis del agua, ese hidrógeno tiene que llegar a ser competitivo. Y ahora mismo, pues, hombre, la técnica del electrolisis está ahí desde hace tiempo, pero, desde luego, todavía no ha alcanzado un nivel de competitividad quien lo haga competitivo, valga la redundancia, o quien lo haga atractivo respecto a otros combustibles tradicionales como pueden ser el gas natural. Probablemente lo llegará, y seguramente con las economías de escala, con la curva de aprendizaje de otras energías renovables que hemos tenido en el sector energético, pues, probablemente lo pueda hacer de aquí a unos años. Yo creo que se están poniendo ahora mismo, pues, un poco los cimientos que den lugar a que ese hidrógeno verde, ese hidrógeno turquesa, ese hidrógeno azul, si me apuras, pues, llega a ser competitivo. Entonces, vamos por el buen camino. Seguramente la ruta del hidrógeno es un paso bueno en la buena dirección, pero tenemos, obviamente, que lograr que sea competitivo. Y ya acabo con una reflexión que yo creo que es muy relevante, y es que para que haya hidrógeno verde competitivo, tiene que haber electricidad muy barata. Y tiene que aprovechar, de alguna manera, pues, todos los excedentes de la gran cantidad de electricidad, de energía eléctrica, que pueden producir las energías renovables, que no son gestionables y que, de otra forma, provocarían vertidos en la red. Entonces, es necesario también una fuente de conseguir ese hidrógeno verde también que sea realmente barata y competitiva, como puede ser la energía eléctrica, muy barata y de origen renovable. Javier. Bueno, realmente, realmente, la expresión economía del hidrógeno, es decir, la posibilidad de utilizar el hidrógeno como un vector energético alternativo a los fósiles, surgió en los años 70 en Estados Unidos. La crisis del petróleo llevó a las grandes empresas americanas a investigar y a profundizar en la posibilidad de, mediante electrólisis, producir hidrógeno, y este hidrógeno utilizarlo como un vector energético y como un combustible alternativo. ¿Qué ocurrió? Pues que el petróleo no se acabó, que la crisis del petróleo sí terminó, y que este interés que había por las grandes empresas americanas en torno al hidrógeno, pues, decreció. Volvió a aparecer una segunda oleada de interés por la economía del hidrógeno allá por principio del siglo XX y lo hizo de la mano de las renovables. El auge de las renovables aupó de nuevo este interés en el hidrógeno, pero esta segunda oleada frenó cuando vino la crisis del año 2008-2010. Esta segunda oleada tuvo la característica de que despertó el interés fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa. Ahora nos encontramos ante la tercera vez que se pone encima de la mesa el concepto de economía del hidrógeno. Sin embargo, hay una serie de factores que indican que ahora ha llegado aquí para quedarse. El primero, que es un movimiento global. Lo has indicado antes. Ya no es Estados Unidos, eso es Europa. Ahora, desde países en América del Sur hasta países en Asia, desde países en Oceanía hasta países en el norte del globo, están apostando por la economía del hidrógeno y están poniendo encima de la mesa estrategias para trabajar con este gas. Lo segundo es el motivo, la motivación. La motivación ya no es que el petróleo se vaya a acabar. Ya sabemos que el petróleo no se va a acabar. No es tampoco la motivación buscar una solución parcial al transporte o una solución parcial al almacenamiento de energía. Ahora, el hidrógeno se ve como una solución global, precisamente lo que decíamos antes, a la descarbonización. El interés en la descarbonización es lo que ha hecho que volvamos a hablar del hidrógeno. El tercer factor sería la bajada del precio de las energías renovables, sin duda alguna. Ya lo ha dicho antes bien Raúl. La energía renovable es la materia prima del hidrógeno verde, con lo cual el que el kilovatio y el kilovatio hora fotovoltaico, por ejemplo, hayan dividido su precio entre 10 en la última década, pues ha hecho que el hidrógeno se abarate muchísimo. Y las curvas que estamos viendo de descenso de las energías renovables, por lo que va ocurriendo en subastas en diversos países, en diversas geografías del mundo, indican que el precio del hidrógeno renovable va a seguir bajando. Luego, si queréis, hablamos del precio por kilogramo y por kilovatio hora. Y luego el tercer motivo sería la madurez de la tecnología. Hemos dicho que ha habido un interés, que crecía y decrecía por parte de la opinión pública, en torno a la economía del hidrógeno en las últimas cinco décadas. Esto no ha sido así en las empresas, no ha sido así en los centros de investigación. La Asociación Española del Hidrógeno, por ejemplo, se creó hace casi 20 años y lleva 20 años ininterrumpidamente trabajando en el desarrollo y trabajando en que estas tecnologías se conviertan en una realidad. La electrólisis está 50 años más madura que en la década de los 70. Evidentemente, no solo podemos hacer electrólisis, hablamos de vehículos comerciales que funcionan con hidrógeno, hablamos de turbinas que funcionan con hidrógeno, hablamos de que ya tenemos industrialmente desarrollados los componentes necesarios para armar esa economía del hidrógeno. Quiero quedarme contigo, Javier, porque sí me interesa, y yo creo que a los que estén detrás del ordenador o del móvil o en el aparato en el que estén, yo creo que sí les interesa el tema de los costes y más o menos saber cuál va a ser la tendencia. Yo no sé si tenéis algún informe en la asociación o no. Bueno, ¿cuál va a ser esa curva de aprendizaje para ver ya, como decía Raúl, un coste competitivo del hidrógeno en el que se pueda crear un cierto mercado, digamos, en España o en Europa? ¿Qué panorama veis? Bueno, pues se pueden dar las cifras, se pueden dar porque las cifras se conocen. Entonces, aquellos que, como ha dicho antes, estén detrás del ordenador o del teléfono, les voy a recomendar que cojan un lápiz y un papel. Ahora mismo, un kilogramo de hidrógeno fósil, producido desde gas natural o desde carbón y utilizado en la industria química, este medio millón de toneladas anuales del que hablábamos antes, tiene un coste entre 1,5 y 2,5 euros el kilogramo. A veces un poco menos. Fluctúa con el precio del gas natural, podría estar incluso llegando a un euro el kilo por abajo. Esta sería la horquilla de costes en los que se mueve ese hidrógeno fósil. Luego tendríamos el coste actual del hidrógeno renovable, es decir, ¿cuánto costaría hoy en nuestro país producir un kilogramo de hidrógeno renovable? Según estudios de Hydro in Europe, por ejemplo, estaríamos hablando de que en España estaríamos en torno a 4,5 euros el kilogramo. Entonces, si vemos, es más del doble, o aproximadamente el doble, de lo que costaría un kilogramo de hidrógeno fósil. He dicho, fijaros, según un estudio de. ¿Por qué? ¿Por qué según un estudio de? Porque hoy en día en España no se produce masivamente hidrógeno renovable, es decir, el hidrógeno que se produce hoy, que se comercializa, es únicamente hidrógeno fósil. Estamos hablando de empezar ahora con la economía de hidrógeno renovable, pero hoy en día no tenemos grandes plantas de producción de hidrógeno renovable en nuestro país ni en el mundo. Es por ello que el estudio es teórico, es decir, si yo cogiese un actualizador y cogiese energía renovable y produjese hidrógeno renovable, este sería el precio. Y en nuestro país sale de los más baratos de Europa, evidentemente, como no podía ser de otra manera, junto con el que se produciría en el sur de Italia, en Grecia, en el sur de Francia o en Portugal. Evidentemente, donde tenemos ese potencial renovable disponible mayor que en el norte de Europa. Bien, podemos ir a otro mercado, podemos pensar en el mercado del transporte. Si hacemos la sustitución de gasolina por hidrógeno y tenemos en cuenta que con un kilogramo de hidrógeno se pueden recorrer aproximadamente 120 kilómetros con un coche de hidrógeno, con un vehículo de hidrógeno, pues de ahí sacamos que un conductor de un vehículo que actualmente tenga un vehículo de gasolina estaría dispuesto a pagar por un kilogramo de hidrógeno en la estación de servicio hasta casi 11 euros por kilogramo. Habría que descontarle, evidentemente, todo lo que va desde el productor de hidrógeno hasta ese dispensado en Boquerel. Transporte, el coste de la estación de servicio, compresión, impuestos, beneficios... Es decir, habría que descontar una serie de valores. Y luego, finalmente, tendríamos el sector de la energía, la sustitución del hidrógeno... Perdón, del gas natural por hidrógeno. Para eso, el precio de hidrógeno debería estar, si no consideramos la tonelada de CO2, a 0,8 euros el kilo. Si consideramos el precio de la tonelada de CO2, a 1,1 euros el kilo. ¿De acuerdo? Estos serían los grandes números. Entonces, producción renovable 4,5, mercados a los que podemos atacar, el del transporte a 10,8, el del industrial entre 2 y 4,5, el del gas natural a 1 o por debajo de 1. Bien, el sector del transporte ya estaría maduro, por lo tanto, porque incluso descontando todos esos costes, vemos que podrían encajar, podría plantearse un modelo de negocio basado en hidrógeno renovable. ¿Por qué no se utiliza entonces el hidrógeno renovable como un combustible alternativo? Porque no tenemos infraestructura. Hay una falta de infraestructura, no tenemos una red de estaciones de servicio, no tenemos una red de transporte y distribución de hidrógeno, no tenemos esa producción de hidrógeno renovable. Con lo cual, es un mercado que podrían salir los números, pero es un mercado en el que hay que hacer un movimiento inicial para que arranque. Y los otros dos mercados, y el mercado industrial y la sustitución del gas natural, bien, pues hay muchos estudios que proyectan cuál va a ser el precio del hidrógeno renovable a medida que se recorra la curva de la experiencia con plantas de electrólisis cada vez mayores y a medida que vaya disminuyendo el precio de la energía renovable. Incluso, como bien decía Raúl, aprovechando el sobrante de la energía renovable, que la vamos a tener a medida que instalemos esos 50 gigavatios, por ejemplo, de los que habla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de energías renovables. Bien, entonces, si se cumple eso, estaríamos hablando de un precio de en torno a unos 2 euros por kilogramo en el año 2030 y muy pronto, mucho antes de 2050, alcanzar un euro por kilogramo en España. Y si me permites una puntualización, Javier, para los que están tomando también notas, en el gas natural hicimos en su momento, comparándolo con la parte eléctrica, un cambio de unidades energéticas. Le pusimos el kilovatio hora también como unidad central en lugar de la termia. Eso nos permitió en su momento comparar fácilmente los que son los costes del kilovatio hora eléctrico con el del gas. Yo creo que, y lo sugiero tal cual, en el hidrógeno se debería hacer lo mismo. Un kilo de hidrógeno, si no, vamos, si no, mis apuntes no están mal, son aproximadamente 33,3 kilovatio hora. Entonces, deberíamos, de alguna manera, trasladar esas unidades de kilos a energéticas precisamente para favorecer esa comparación y esa penetración del hidrógeno en el sector energético. De hecho, mis cifras son las que comentabas, Javier. El hidrógeno no renovable ahora mismo cuesta 60 euros megavatio hora y el hidrógeno renovable es más o menos el doble, 130 euros megavatio hora. Entonces, de alguna manera... Pero con los precios actuales podría estar compitiendo. No, no. Vamos, el gas ahora mismo tiene un precio de 33 euros megavatio hora, que es un precio bastante alto. Me he comprado con el gas y digo... Con el gas natural. Con la electricidad. Eso no quiere decir que no tenga una curva de aprendizaje y que pueda llegar a competir con estos precios. De acuerdo. Pero yo creo que es un ejercicio muy sano el ejercicio de comparación. Te voy a contar por qué no contamos 100 kilovatios hora. Sí, adelante. No, porque la industria química, por ejemplo, compra el hidrógeno por kilos. Ya. La industria química lo utiliza como una materia prima y lo compra por kilos. Y el señor que vaya a echar en el boquerel en sus vehículos, que están echando ahora mismo en Estados Unidos, repuestan kilos de hidrógeno. Sí, pero es mucho más justo. Y si me permites un poquito la interrupción, realmente facturar por lo que le estás dando, que es una energía. Y sabes que el contenido energético varía enormemente, por lo menos en los gases, en función de su composición, etcétera, etcétera. Con lo cual, el sistema del gas natural, por ejemplo, en eso está muy bien diseñado, porque a ti, cuando consumes gas, te cobran por la energía consumida, no por el volumen, que tiene, obviamente, más variación. Bueno, en fin, es una puntualización un poquito técnica, pero yo creo que de alguna manera también sirve para concluir. Importante entrar en ello. Habéis estado ya hablando y comentando algunas cosas desde el punto de vista de la demanda del hidrógeno. Porque, claro, se habla que esto puede ir dirigido hacia el transporte, que puede ir dirigido al sector energético, puro y duro, para sustituir el gas natural. Pero, ¿qué otros usos veis? ¿Dónde realmente está esa ventaja que puede obtener el hidrógeno, ya sea renovable o azul, de cara a ayudar a esa descarbonización? ¿Y dónde creéis que en España tenemos que apostar en esa demanda? Bueno, yo la verdad es que estoy muy focalizado en el sector energético. En consecuencia, la primera aproximación que le veo y la primera aplicación es en el mundo energético. Tiene en cuenta que las variabilidades asociadas a la estocasticidad de las energías renovables que producen energía eléctrica, pues tienen que ser suplidas con una fuente de energía firme. La fuente de energía firme, en la actualidad, pues es el gas natural, son los combustibles fósiles. El hidrógeno es un combustible que puede dar esa seguridad, esa firmeza, en el suministro y en la producción de energía eléctrica. Y, de hecho, se está hablando mucho de lo que es el power to gas, el gas to power, que es lo que es el acoplamiento de sectores donde cuando se haya excedentes de energía eléctrica, se conforman y se fabrica un gas, que en este caso sería hidrógeno, podría ser hidrógeno verde, y en los casos cuando se necesite, porque la aleatoriedad de las fuentes de energía de producción eléctrica así lo requieran, pues se pueda volver a construir esa energía eléctrica a través del hidrógeno. Y eso es una de las aplicaciones inmediatas. Hay mucho más. Realmente, no sé si el hidrógeno llegará a ser el petróleo del futuro, pero hay muchas perspectivas y autores que dicen que esto puede ser así. Y, desde luego, también usos los tiene en cantidad. Toda la industria de calor y de calor intensivo, de calor y frío, industria del transporte pesado, también es necesario un combustible que realmente le dé esa seguridad, ese suministro. Y el hidrógeno puede hacerlo. No sé si Javier queréis comentar algo. Sí, estoy bastante de acuerdo, la verdad, con lo que dice Raúl. Si volvemos de nuevo a las cifras del PENIE, del Plan Nacional de Integral Energía y Clima, y las damos por válidas, es decir, decimos que en España se van a instalar 59 gigavatios de renovable, vamos a cerrar 14 gigavatios de convencional, vamos a reducir, por un lado, la demanda vía eficiencia, pero vamos a aumentar la demanda eléctrica, pues, por ejemplo, mediante la electrificación de diferentes sectores, pues, podemos llegar a un modelo de lo que ocurre en nuestro país, lo que ocurriría en nuestro país, en Red Eléctrica Española, en primavera, verano, otoño y invierno, y nos daríamos cuenta de que en primavera y en verano nos va a sobrar energía y en otoño y en invierno nos va a faltar energía y nos van a sobrar del orden de 10 teravatios hora de energía en el primer semestre del año, eso no es ninguna cantidad, ninguna tontería, es una gran cantidad de energía. Nos va a sobrar, quiere decir, que si no la gestionamos de alguna manera, como ha dicho Raúl, simplemente vamos a hacer curtailment, vamos a cortar la producción de energía renovable, pero ojo, esto va a hacer que a lo mejor muchos proyectos renovables no sean rentables, porque claro, si usted me va a cortar mis mejores meses, pues a lo mejor produciendo menos horas al año, yo ya no soy rentable. Entonces, la solución es darle salida a esos teravatios hora eléctricos convirtiéndolos en hidrógeno. Hidrógeno que, como bien dice, puede servir de base estable, pues por ejemplo, para el segundo semestre del año. Evidentemente, el hidrógeno no viene en este caso a sustituir a las baterías, las baterías van a tener un papel junto con los supercondensadores o los volantes de inercia o el aire comprimido en la gestión de los picos, en una gestión intradía de la energía, pero el hidrógeno nos puede ayudar a una gestión en las estaciones del año de la energía, eso como hacemos hoy con gas natural, eso no nos lo pueden dar las baterías. Entonces, eso evidentemente sería un uso fantástico para el hidrógeno, especialmente en nuestro país, que es un importador de combustibles fósiles y que sin embargo tiene un gran potencial renovable. En el sector transporte, como ha comentado, el hidrógeno es una pieza muy importante para la descarbonización. Estamos hablando y bueno, pues nos podemos acordar de cuando diferentes alcaldes de ciudades, de capitales europeas, decían que en un corto plazo de tiempo iban a prohibir vehículos de emisiones en sus municipios. Hablamos de 2040, 2045, es decir, estamos hablando de un corto, incluso 2035 había alguna ciudad. Estamos hablando de que en un corto plazo de tiempo se van a dejar de vender determinados tipos de vehículos de combustión interna. Va a haber que sustituir esos vehículos por vehículos de emisiones cero. Y el vehículo eléctrico de baterías es una solución al problema, pero de nuevo, como el caso de las baterías, no es una solución global, no es una solución para todo el transporte. El vehículo eléctrico de hidrógeno, el vehículo eléctrico que almacena la energía no en una batería, sino en un depósito de hidrógeno, sí puede serlo. sin duda, este es otro de los sectores. Y luego, el sector industrial, como ha comentado Raúl, un sector que ya ha apretado la tuerca de la eficiencia todo lo que ha podido. Cuando le dice y descarboniza se susta un poco más, dice, ya es que no, la tuerca ya le ha dado vuelta que ya no aguanta. Es muy difícil que yo reduzca mi consumo de gas natural o que yo reduzca mi consumo de hidrógeno fósil o que yo haga mi proceso más eficiente. Ya le quedan pocas vías de descarbonización. Y lo hemos visto por el interés que ha despertado el hidrógeno verde en la industria química española. El hidrógeno verde es una manera inmediata de reducir esas emisiones. Inmediata, técnicamente hablando, contraríamos el tema de los precios. De todas formas, si me permites, hay una serie de retos que todavía están por resolver y hay retos técnicos importantes para que hacer que el hidrógeno sea realmente el petróleo del futuro. Y uno de ellos es cómo transportar esta energía dentro de lo que son las redes. Ahora mismo está el tema del blending, de utilizar las redes de gas, que yo creo que es una sinergia que ahora mismo se puede aprovechar de una forma intensiva, hasta los límites que permita el propio transporte dentro de las redes de gas, que son, en principio, más o menos hasta un 20%, en función de los diferentes autores. Entonces, cómo transportas ese hidrógeno es un reto todavía que seguramente se tendrá que ir mejorando con las tecnologías disponibles. También, aprovechar las infraestructuras de gas para el uso de este hidrógeno, pues yo creo que es una solución de un primer paso muy inteligente, es decir, utilizar las redes donde seguramente se necesitarán también pues inversiones en aquellos componentes de las redes y aquellas partes de las redes que no son capaces de admitir cantidades significativas de hidrógeno, pues porque al fin y al cabo la molécula de hidrógeno tiene una densidad volumétrica, energética, mucho menor que la del gas natural. Por ejemplo, los compresores, según la asociación de Ensogy, de TSEOs, pues habría probablemente que cambiarlos o el uso de los almacenamientos subterráneos de gas para también utilizar el hidrógeno, pues es un tema que necesita pues una exploración y una investigación seguramente pues bastante fuerte. Hay almacenamientos subterráneos que podrían hacer esa función que comenta Javier de utilizar el hidrógeno, almacenarlo y llevarlo, aportarlo energéticamente en la estación en la cual es más necesario desde el punto de vista energético, pero claro, esos almacenamientos pues dependen de las características geológicas para que puedan realmente hacer de almacenes de hidrógeno de forma significativa. Las cavernas pueden funcionar pero quizás los acuíferos a lo mejor contaminan parte de ese hidrógeno. En consecuencia pues hay una tecnología grande que yo creo que se debe desarrollar y debemos ir aprendiendo con los años. Y en este sentido si me permitís también una cuestión que no quería dejar de pasar por alto ahora mismo sobre todo a la hora de cuáles son los pasos que debemos de hacer en un sistema cauto, en un sistema prudente a la hora de descarbonizar y de introducir el hidrógeno probablemente porque sea un suector que tenga posibilidades de éxito. Pues yo diría que los pasos que hay que hacer desde forma cauta pues es utilizar lo que tienes en la medida de lo posible ir investigando ir aprendiendo y también dar señales de precio de mercado de cada uno de esos costes asociados. En este sentido por ejemplo lo que es la regulación europea en particular la directiva de renovables la red 2 establece la necesidad del desarrollo de garantías de origen para los gases renovables. Estas garantías de origen en definitiva lo que tienen que hacer es asegurar que el gas que alguien está consumiendo tiene un origen realmente renovable y la certificación de ese gas. Y eso es un requisito que debe de cumplirse ya mismo. Esta directiva debería de estar traspuesta o por lo menos la elaboración de estas garantías de origen a finales de este mes. Con lo cual yo creo que deberíamos de darnos prisa fundamentalmente para desarrollar ese sistema de certificación de garantías de origen que pueda dar las señales de mercado para que ese valor que el hidrógeno le estamos presuponiendo sea un valor efectivo. Y siempre y esto es muy importante y estamos en Europa y en este sentido tenemos que hacerlo todo de una forma lo más armonizadamente posible que esas garantías de origen sean también comercializables intercambiables y puestas en valor en otros mercados europeos. Eso es fundamental si queremos dar señales de mercado a un camino que es largo pero que debe ser recorrido de una forma cauta y prudente que es el camino del éxito del hidrógeno si realmente es así. Ahí sin duda yo creo que quien tendrá una voz importante en todo ello van a ser los fondos europeos de reconstrucción. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en ello. La inyección de todo ese dinero hará que este sector pueda dar estos primeros pasos pero ¿cómo creéis que va a ser cómo se va a desarrollar ello? Porque hay países en los que creen que se deberían poner el foco más por ejemplo en la I más D más I en tratar de seguir trabajando en esa innovación que comentaba Raúl o es ir más ya directamente al grano porque vamos tarde y a lo mejor hay que comenzar a trabajar utilizando esa red de infraestructuras que ya se posee. Bueno evidentemente los fondos de recuperación van a jugar un papel importante cuando Europa empezó a poner encima de la mesa un plan de recuperación post-Covid lo hizo mirando al Green Deal es decir el Green Deal forma parte de ese plan de recuperación y cuando empezó a pensar en la distribución de los más de 700.000 millones de ese fondo de recuperación se estimaron que 30.000 deberían ir a temas relacionados con el hidrógeno. De hecho nuestro país ha asignado 1.555 millones de la actual partida a proyectos de hidrógeno siguiendo las indicaciones o siguiendo un poco los objetivos de la citada hoja de ruta del hidrógeno con lo cual la respuesta a la primera parte sí evidentemente los fondos de recuperación van a jugar un papel fundamental. Hay una estrategia europea del hidrógeno en julio del año pasado se aprobaba ese documento la estrategia europea del hidrógeno pero evidentemente cada país ha ido adaptando esa estrategia europea a su propio idiosincar hay países que apuestan más por una parte de la cadena de valor países que apuestan más por otro países que están más avanzados países que están menos avanzados en el caso de nuestro país tiene un papel triple en lo que sería la economía del hidrógeno por un lado nuestro país ya hemos hablado antes del coste está llamando a ser uno de los principales productores de hidrógeno renovable dentro de Europa por el potencial que tenemos tanto en calidad como en cantidad de energía renovable vamos a producir esos kilogramos de hidrógeno o esos kilovatios de hidrógeno a un precio más barato que el norte de Europa y nos vamos a convertir en exportadores de hidrógeno el segundo motivo es nuestra ubicación geográfica nuestra segunda oportunidad hoy en día España es un hub importante de gas natural del gas natural que importa a Europa pues va a ser un hub del hidrógeno renovable que va a importar a Europa he citado antes es que la estrategia europea del hidrógeno habla de instalar 40 gigavatios de electrolizadores en Europa para el año 2030 pues bien se hablaba también de que fuera de Europa tanto en el este como en el sur habría que instalar otros 40 gigavatios para abastecer Europa del hidrógeno renovable que va a demandar fundamentalmente en el norte y que no puede abastecer este hidrógeno que se produzca en el norte de África puede entrar a través de España hacia el norte de Europa y luego la tercera oportunidad sería la posibilidad de exportar no ya hidrógeno renovable sino equipos exportar electrolizadores exportar plantas de producción de hidrógeno compresores exportar proyectos exportar ingeniería servicios nuestro país está muy bien posicionado para eso has mencionado la investigación y el desarrollo los indicadores de I más D de España en este sector en el sector del hidrógeno y las pilas de combustible son fantásticos el 3,6% de la publicación científica mundial en torno al hidrógeno se desarrolla en España cuando nuestra contribución al PIB es del orden de 1,4% más del doble si miramos por ejemplo cuántas empresas españolas hay en Hydrogen Europe en la Asociación Europea de Empresas nos damos cuenta que estamos en torno a un 3% el 3% de las empresas y asociaciones de Hydrogen Europe son españolas si miramos Hydrogen Europe Research la parte de ciencia es un 12% 12 de 90 son españoles es decir nuestros centros de investigación nuestros centros tecnológicos nuestras universidades públicas privadas están absolutamente alineadas con el desarrollo de esta tecnología con lo cual España ocupa ahora mismo un papel importante en el desarrollo de I más D más I en el tema del hidrógeno que has preguntado ¿por dónde debemos tirar? pues evidentemente estos 1.555 millones deben aprovecharse para cumplir la hoja de ruta no sólo para establecer capacidades de producción de hidrógeno renovable sino también para establecer capacidades de fabricación de equipos para facilitar el desarrollo de tecnología nacional para desplegar infraestructura relativa al hidrógeno lo que ha comentado antes Raúl lo que has comentado tú tanto en la parte de transporte distribución como en la parte por ejemplo de utilización del hidrógeno como combustible alternativo y en definitiva para poner en un punto más cercano al mercado la economía del hidrógeno no sé si querías comentar algo Raúl pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Javier yo lo que pasa es que yo soy un poquito más lento a la hora de ver el futuro y entonces pero en cualquier caso creo que es una muy buena oportunidad que tiene España de aprovechamiento de lo que son los fondos europeos para una cosa que realmente pueda ser útil y tenemos la posibilidad y la necesidad de darlos de una forma realmente efectiva yo creo que los criterios fundamentales de objetividad transparencia no discriminación y de investigación que comentabas antes Ramón y también Javier pues son fundamentales yo creo que si queremos realmente crear valor y no solamente ser fábricas sino también diseñadores de esas fábricas creadores e innovadores de esas fábricas los proyectos deben también ser evaluados con esa capacidad innovadora que aporta la industria española que es muy potente los investigadores españoles que son muy potentes a este desarrollo del hidrógeno y en este sentido asociaciones transversales como puede ser la academia la industria el gobierno yo creo que absolutamente todos los actores que puedan aquí aportar su grano de harina lo tienen que hacer y en este sentido pues yo creo ya digo es una buena oportunidad a la hora de disponer de unos fondos europeos que generen alto valor añadido que es lo que fundamentalmente estamos buscando y el hidrógeno puede darlo quizás no lo sabemos quizás no sea la panacea pero desde luego es un camino que ahora mismo lo están recorriendo otros países y yo creo que deberíamos de estar en la vanguardia de ese camino innovador yo no sé si os da a vosotros la sensación de que fue a anunciar estos fondos Europa que se aprobaran estos fondos de recuperación y de repente salir como setas proyectos de hidrógeno por todos lados no sé si eso asusta un poco de que se haya podido crear una cierta burbuja el calor de las ayudas de los fondos que eso pueda impedir que se desarrolle normalmente el mercado o que no sé cómo lo veis vosotros porque a mí a veces cuando yo he anunciado tanto los miras y dices bueno los 1500 millones nos los comemos perdón por la expresión pero con patatas en dos segundos entonces no sé cómo lo veis vosotros déjame que haga la analogía con lo que tu periódico ha estado publicando en estos meses sobre las renovables sobre la burbuja de las renovables el gobierno anuncia 50 gigavatios se piden enganches a red por 430 se hace un se habla de burbuja pero se hace un primer análisis y se ve que de entrada pues del orden de 60% no están maduros o sea es simplemente gente que dice oye pues si aquí hay dinero voy a echar la papeleta a ver qué pasa lo mismo va a pasar aquí es decir estamos viendo anunciar muchísimos proyectos de hidrógeno todos son viables todos son rentables todos van a salir adelante no va a haber una selección natural de proyectos de hidrógeno como lo va a haber de proyectos de energías renovables pero yo creo que debemos quedarnos con la parte positiva evidentemente toda burbuja se puede leer de una parte negativa y cuando explote pero yo creo que la parte positiva es hay interés hay interés hubiese sido peor que no lo hubiese el gobierno dijo vamos a poner 1500 millones quién está interesado y se pusieron en ventanilla proyectos por valor de 10.000 millones tú puedes ver es una burbuja bueno y qué ocurre si solo hubiese habido proyectos por 100 que no hubiese habido no hubiese habido interés por parte de la industria nacional yo me quedo con la parte positiva la industria nacional está dispuesta a hacer 10 veces más de lo que pone el gobierno vale ahora evidentemente va a haber una selección natural pero para mí lo positivo es tanto a nivel español como a nivel europeo a nivel europeo esos 40 gigavatios ya hubo una convocatoria de expresiones de interés de la alianza europea por hidrógeno limpio y ha habido proyectos por mucho más de esos 40 gigavatios luego vamos a quedarnos con la parte positiva se han puesto unos objetivos a 2030 y hay interés por parte de las empresas ahora veremos evidentemente qué hay maduro y qué no sí la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Javier yo sigo eso como puntualización creo que ya tenemos una cierta experiencia de pasado entonces de alguna manera pues hemos vivido pues situaciones que pueden ser estaprobables o similares a las de la parte de renovables eléctricas hace ya unos cuantos años pues donde probablemente se cometieron unos ciertos errores entonces y voy a simplificar mucho pero se pudo cometer el error primero de asignación de precio y entonces se ponían unos precios regulados enormemente atractivos con lo cual había enormes proyectos y cantidad de proyectos de fotovoltaicas y también un error de volumen porque al final se hacía con esos precios mucho más volumen de lo que se había planificado yo creo que también hemos aprendido de eso y ahora pues ahora no hay error de precios puesto que al final los precios los conforman los mecanismos de mercado entonces de alguna manera puedes quizás equivocarte que no sé si nos equivocaremos o no en la parte de volumen pero en la medida que tengas mecanismos de mercado para ir conformando la señal de precios esa burbuja puede quedarse bastante limitada y en cualquier caso que quede claro que yo esta pregunta la he hecho ni porque no quiero que se forme una burbuja ni que se explote ni nada sino que se hagan las cosas bien es una buena pregunta y que se desarrolle el sector como se tenga que desarrollar sí pero yo creo que hay mucha gente que ya ha aprendido y que seguramente digamos sabe de esto mucho y que puede hacerlo muy bien desde luego la oportunidad es única y hay que aprovecharla y bueno se nos ha acabado el tiempo Javier Raúl muchísimas gracias podríamos seguir esta charla sobre el hidrógeno durante mucho tiempo creo que hemos podido dar algunas claves de por dónde puede ir el futuro de este sector que a la gente le habrá interesado y sin más pues bueno vamos a dar paso ya a José Manuel Morán que es del capítulo español del Club de Roma José Manuel muy buenos días sí muy buenos días Ramón muchas muchas gracias tenemos problemas con el sonido ahora es un placer volver a ser invitado por la Fundación Naturi que es un socio institucional nuestro y con los cuales estamos haciendo muchísimas cosas pero yo a oíros hablar primero quiero agradecerle tanto a Javier como a Raúl esta sesión porque ayer hemos cerrado el ciclo que hemos tenido con el grupo aragonés del capítulo español del Club de Roma sobre almacenamiento de energía con una última ha habido una sesión sobre el almacenamiento por baterías otro por almacenamiento hidráulico por bombeo hidráulico y al tema del hidrógeno el grupo aragonés le ha dedicado dos una propiamente sobre el tema del hidrógeno y el otro sobre el uso del hidrógeno para producir energías renovables y esto que decís vosotros de utilizarle como un sustituto en momentos donde no podamos acudir con otro tipo de energías pero ayer viendo la sesión de movilidad sostenible donde aparecían proyectos de trenes donde aparecían temas vinculados al coche eléctrico de alguna manera la sensación que todos tuvimos al final de esa sesión es que estamos ante una enorme complejidad y ante muchas incertidumbres pero también ante una realidad de la innovación de proyectos de ganas de hacer cosas y de capacidades que tenemos a partir de los recursos que vosotros habéis dicho y que habéis resaltado o sea España tiene una posición muy privilegiada en el desarrollo de energías renovables de hecho nosotros en las colaboraciones que tenemos con la fundación Naturgi la próxima sesión que hagamos la vamos a hacer sobre el grado de penetración de las energías renovables vamos a hablar también de los gases renovables y su distribución y vamos a hablar también de la geopolítica de la energía porque realmente España no está aislada y España puede ser un exportador como habéis reconocido ahora pero también tenemos que resolver todavía muchas carencias y muchas situaciones muy complicadas acabaremos este ciclo de colaboraciones con la fundación Naturgi este año hablando de los resultados de la cumbre de Glasgow pero a mí la sesión esta me ha recordado de alguna manera los momentos que ha ido viviendo España a lo largo de su incorporación en la Unión Europea y yo recuerdo tuve la suerte de participar en la primera gestión de fondos estructurales hace 35 años y viví desde una compañía en la que yo trabajaba entonces la experiencia de esas burbujas de que todo el mundo quería tener parques tecnológicos y que llegara la fibra óptica cuando nosotros todavía no estábamos instalando fibra óptica y sin embargo aquello se hizo bien aquello con mucha menos capacidad administrativa y de gestión por parte de las administraciones públicas en un momento donde España se había incorporado a aquella Europa de los 12 entonces no a la Europa de los 27 de ahora se hizo bien porque de alguna manera hubo una cooperación público-privada muy fuerte y una cooperación donde se analizaron proyectos se desecharon otros se desecharon aquellas cosas que evidentemente contribuían a esa burbuja periodística de la que ha hecho mención Ramón en algún momento del riesgo que eso hay y sin embargo hoy día estamos recogiendo los frutos o sea la capacidad que tienen nuestros servicios de telecomunicaciones y nuestra densidad de penetración de fibra óptica comparado con otros países europeos es muy alta y es debido a la buena gestión que se hizo entonces de los fondos yo estoy convencido de que ahora mismo vamos a llegar a una situación muy parecida estamos ante un momento muy complejo es más yo les recordaría a María Eugenia la directora de la fundación que la primera vez que el capítulo español del Cuyo de Roma oyó hablar del tema del hidrógeno fue en una sesión que hicimos en Sevilla en febrero del 2020 antes de que empezara la pandemia no sé si lo recordará María Eugenia que era de alguna manera cómo ligábamos la evolución de las capacidades energéticas con la contaminación del aire en las ciudades y hubo uno de los ponentes que hizo una mención claramente a las posibilidades del hidrógeno y a la falta de competitividad que tenía todavía este vector energético y por lo tanto no le daba todavía credibilidad a que pudiera ser han pasado año y medio y en ese año y medio resulta que el hidrógeno está como muy bien habéis dicho en el centro de los debates sobre la posibilidad de que el hidrógeno verde sea un componente para la desorganización y que nos ayude es lo mismo que vamos a vivir en los proyectos que ayer mencionaban algunos de los ponentes relativos a los trenes de hidrógeno o al transporte o respecto al uso industrial de este vector estamos empezando pero estoy seguro y de hecho con la Fundación Naturi tendremos que ir a hacer nuevas sesiones sobre el hidrógeno no nos va a caber más remedio porque vamos a ir viendo que cada seis meses vamos a ver un panorama mucho más optimista un panorama mucho más cercano a poder utilizar esos 10.000 millones que tenemos previstos o sea es un salto en el cual iremos contrastando oportunidades iremos contrastando realidades pero tenemos algo tremendamente positivo que habéis dicho al final y es la cantidad de proyectos y la cantidad de investigación que hay en este sector esta sociedad no es una sociedad atrasada no es una sociedad que no sabe hacer las cosas no es una sociedad de la chapuza es una sociedad que de alguna manera en muchos de los sectores tiene bien ganado aquel lema que se decía en los años a finales de los 80 comienzos de los 90 que los españoles éramos una especie de alemanes del sur porque éramos muy fiables y porque teníamos unas capacidades técnicas muy superiores a las que se nos se nos concedía a priori de alguna manera el aprovechamiento de los fondos estructurales que hizo España en el año 85 86 que fue cuando empezó a recibir ayudas hasta los años 90 permitió una modernización de infraestructuras una modernización de tejidos productivos como nunca se había visto y eso permitió que hoy día estemos entre los países punteros de la Unión Europea no somos unos países que despilfarremos no a veces los periódicos no los periódicos como el tuyo Ramón sino otros periódicos aducen a que no tenemos un plan o que los planes son una especie de cantos al sol no, no detrás de esos cantos al sol hay mucha gente trabajando hay muchos investigadores muchos académicos muchas empresas que saben hacer y muchas empresas que saben exportar porque yo creo que la mayor alegría que podemos tener es que cuando llega la crisis del 2008 si recordáis yo pertenezco a una institución consultiva del Estado y nosotros vivimos en aquel momento una situación muy triste porque veíamos que no teníamos capacidades exportadoras y sin embargo hubo sectores y estoy recordando algunos sectores del Levante que ante la caída del sector inmobiliario y del sector de la construcción se inventaron procesos de exportación que les han colocado en posiciones punteras que siguen manteniendo y lo mismo pasa con nuestra industria agroalimentaria o sea no somos países que no estemos abiertos al exterior hemos mantenido nuestras capacidades exportadoras y este es un sector que lo va a volver a hacer por eso yo quisiera agradeceros de verdad el que nos hayáis acompañado ha sido una sesión magnífica para aprendices como yo que no sé nada de esto y habéis dicho en un momento dado oye coger papel que vamos a dar los precios del kilogramo de hidrógeno yo llevaba tomando los apuntes desde el comienzo porque es que gracias a eso puedo luego hablar con gentes tan expertas como María Eugenia y como todos sus colaboradores porque ellos sí que saben de este director o el presidente de la fundación Naturgy que es miembro de la junta directiva del CUE de Roma y al cual el presidente le pide siempre datos y tenemos los datos precisos y tenemos también la realidad de que estos procesos no son procesos gratuitos nadie nos va a regalar nada vamos a necesitar mucho esfuerzo vamos a necesitar mucha colaboración de gentes como vosotros que sabéis y vamos a necesitar la ilusión de que lo podemos hacer yo hoy me siento mucho más alegre ayer por la tarde que veía la complejidad porque el último ponente fue un empresario que tiene 20 estaciones de servicio y donde en un momento dijo es que tal como vamos con tantos vectores energéticos en marcha yo voy a tener que tener 14 mangueras dice y el problema es que yo ahora mismo no tengo coches eléctricos que vengan a recargar yo no tengo claro todavía cómo voy a distribuir yo el hidrógeno pero sin embargo porque no hay regulaciones pero las haremos las haremos y llegaremos y yo creo que dentro de seis meses María Eugenia tendremos que organizar otra sesión con estos ponentes o con otros con los que queráis pero estoy seguro que estaremos muchísimo más cerca de ver la ilusión de que el hidrógeno verde llegue a ser ese vector descarbonizador que nos permita llegar a los 2050 porque algunos no lo vemos todavía claro que sea tan fácil Europa enuncia muy bien los temas el propio Club de Roma tiene una relación muy directa con la Comisión Europea porque al hilo del Green Bill que sacó la Unión Europea el Club de Roma elaboró un documento sobre la emergencia climática y una de las copresidencias que tiene el Club de Roma internacional ha tenido tiene una relación muy estrecha con la Comisión han tenido varias reuniones y se han hecho papeles conjuntos y estamos mandando ideas y entonces es tremendamente positivo pero el riesgo a veces que tiene Europa es que plantea esquemas teóricamente muy fáciles muy estratégicos pero muy difíciles a veces de concretar porque Europa y vosotros lo habéis dicho no tenemos regulaciones comunes dentro no hay una cohesión regulatoria porque los países tienen competencias y cada uno abordan a veces estos temas con sus perspectivas locales y eso hace y dificulta la acción de la Unión Europea de aprovechar su mercado interior pero también de dar una imagen que sea una imagen que llegue a esos mercados mucho más grandes que los nuestros y que necesitarían de nuestras iniciativas y de nuestras innovaciones yo ya no digo más me estoy pasando de tiempo no quiero que Manuel Calvo me regañe luego cuando hable con él y me diga que me he pasado cinco minutos ni mucho menos que me regañe María Eugenia y se lo diga a este miembro tan interesante de nuestra Junta Directiva que es el presidente de la Fundación Natulli y que me pongan una mala nota por haber sido más lingualdad de lo necesario muchas gracias de verdad ha sido una sesión magnífica muchas gracias Javier muchas gracias Raúl muchas gracias Ramón y bueno sigamos hablando del hidrógeno porque estoy seguro que dentro de seis meses algunas de las incertidumbres que habéis manifestado serán certidumbres de que lo podemos hacer nada más muchas gracias gracias gracias